El motivo de la visita es para reiterar nuestro apoyo a la candidatura de Pablo Lanz a la Intendencia de Florida. Ustedes saben que han habido algunos cortocircuitos con algún tipo de confusión, con algún tipo de cosa pública diciendo que vamos Uruguay o vamos Florida o el partido Colorado apoya a otro candidato a otro partido. Y yo vengo a reiterarlo, como lo hice ya hace un mes en Sarandí Grande, con el amigo José Carlos y con Andrés y con Pablo, que el partido Colorado, que vamos Uruguay, que vamos Florida y que el senador Pedro Bordaberri apoyamos exclusivamente a la Intendencia de Florida al señor Pablo Lanz. A decir que los colorados votamos colorados y que queremos que el próximo Intendente de Florida sea Pablo Lanz y no otro que legítimamente podrá aspirar al mismo cargo. Pero lo que marca a la gente, lo que marca al dirigente político es la forma en que encara los buenos tiempos y los malos tiempos. Cuando vienen bien, no pierde la humildad, las ganas de trabajar y sigue pensando en los uruguayos. Cuando vienen mal, no se entrega, sino que está al pie del cañón apoyando a quienes están trabajando por las ideas en las que creemos. Por ese motivo, muchas gracias a todos. Muchas gracias por el trabajo que han hecho, muchas gracias por el trabajo que sé que van a hacer y muchas gracias por acompañar al mejor candidato a la Intendencia que tiene Florida, que es Pablo Lanz. Gracias.